¿Sabe por qué algunos pastores no hablan acerca de las doctrinas falsas? Estoy sorprendido de la falta de discernimiento en el ministerio hoy. He visto falsos profetas que hablan en contra de lo que está en la Palabra de Dios. Cuando lo que hablan es totalmente una necedad. Y he visto pastores pentecostales sentados en la plataforma. Y he visto pastores que se los ha comprado con dinero. Afraid to stand up against evil doctrines. And false prophets. Y déjeme decirles la verdad. Y lo voy a decir con amor. Cualquier líder. De cualquier denominación. Cualquiera que esté en liderazgo. Que conoce a Cristo. Que conoce la Palabra. Que camina en el Espíritu. Y crees en la holiness de Cristo. Y quiere la santidad de Cristo. Y quiere la santidad de Cristo. Y you know what you see and hear is sin. Si usted ve algo que aquí hacemos está en pecado. Y usted se impone en contra y no toma su lugar. Y usted se impone en contra y no toma su lugar. I'm going to tell you what it is. Yo le voy a decir lo que usted tiene. The first thing you lose when there's sin in your life. La primera cosa que usted pierde cuando hay pecado en su vida. Is discernment. Es el discernimiento. And a fear sets in. Y comienza a entrar temor. A fear of man. Temor del hombre. A fear that somebody may have power to curse me. Temor de que alguien lo pueda maldecir. I have a tape in my possession. Tengo un cassette en mi posición. Of a very well known television evangelist in America. And he got on his microphone. Él agarró su micrófono. And with a guttural voice. Y con una voz bien profunda. I curse. Dijo maldigo. Every man. Cualquier persona. Who stands against my ministry. Que se opone a mi ministerio. I stood up in my church. Me puse de pie en mi iglesia. And exposed it. Y lo expuse. We've had all kinds of evangelists come to New York City. Hemos tenido muchos evangelistas venir a la ciudad de Nueva York. Some with such false doctrines. Y con algunos con tanta falsa doctrina. And we stand in our pulpit. Y nosotros nos hemos parado en nuestro púlpito. And we get our Bible out. Y hemos agarrado nuestra Biblia. And we show them where they're wrong. Y les hemos mostrado que están equivocados. Pastor. Pastor. You've been called to guard your sheep. Usted ha sido llamado a cuidar a sus ovejas. If one of your sheep goes to hell under your watch. Si alguno de sus ovejas se va al infierno bajo su pastorado. You will stand before a holy God. Usted se va a tener que parar frente a un Dios Santo. And I told you to warn. Y el Señor le dirá, yo te dije. Que cuidaras y porque no cuidaste. Their blood will be on your hands. Su sangre estará en tus manos. Estoy pidiendo que cada pastor me escuche. Usted puede haber venido de la montaña. O de la ciudad. Pero quiero decirle que a esta nación ha venido una invasión. There is an evasion of false doctrinas going to come to this country. Every bit of prosperity that begins to happen. Comienzará a suceder cualquier tipo de mensaje de prosperidad. We'll begin to draw false evangelists and ministries. Se van a levantar falsos evangelistas y falsos ministerios. They're going to come from all parts of the world against Peru. They're doing it all over the world. Lo están haciendo en todo el mundo. But you're going to be invaded. Pero usted va a ser invadido. You're going to have almost every false prophet. Van a tener todo tipo de falso profeta. That has an international ministry. Que tiene un ministerio internacional. They're going to come with their message. Van a venir con su mensaje. They're going to make merchandise of your people. Van a hacer una mercadería de la iglesia. And you'd better be on your knees. Y mejor usted se ponga a orar. You'd better be in the word of God. Mejor comience a descansar en la palabra. You'd better ask God for discernment. God raise up prophets. Señor levanta profetas. Shoups of the Holy Ghost. Verdaderos profetas bajo la unción del Espíritu. Who know the mind of God. Not afraid to stand. Que no tenga miedo a levantarse. Y decirle usted no me puede comprar a mí. Your money. Take it with you. Toma tu dinero y llévatelo contigo. God's people were not afraid of curses. El pueblo de Dios no tiene temor de maldiciones. There's a fear of curses in this country. Hay un temor a la maldición en esta nación. Mostly to the northern part of this country. Mucho en la parte norte de este país. But almost every false doctrine that comes. Every false prophet. They'll try to keep you from rising up. Because they say anyone comes against me will die. Y dirá cualquiera que se opone a lo que... Listen to what David said. Mire lo que David dice. Shimei was throwing rocks at him. Que estaban enviándole, tirándole rocas a él. And cursing him. Estaban maldiciéndolo. David said let him curse. Y David dice que me maldigan. The Lord will show me good for his cursing. El Señor cambiará su maldición por bendición. 2 Peter. 2 Peter. 2 chapter. Capítulo 2. This is exactly what the Holy Spirit has had me warn this congregation about just now. Esto es exactamente lo que el Espíritu Santo me está pidiendo que les advierta en este momento. False teachers among you. Hay falsos maestros entre ustedes. You see it's not just those coming from North America or from some other country. No es acerca, no solamente aquellos que vienen de los Estados Unidos o de otro país. Paul warned the Ephesians. Pablo le habla a los Ephesians. He said after I'm gone. Dice después que yo me vaya. They're going to rise up among you. Se van a levantar falsos entre ustedes mismos. Among your own pastors. Entre sus mismos pastores. And your own teachers. Entre sus mismos maestros. They're going to rise up. Se van a levantar. With perverse doctrines. Con una doctrina perversa. Wolves he called them. Entrarán lobos. Wolves are going to rise up in your midst. Lobos rapaces se levantarán entre medio de ustedes. They're going to bring in damnable heresies. Van a traer destructoras, herejías destructivas. Many want to claim to be Christ himself. Muchos se llamarán aún el mismo Cristo. He said they're damnable heresies. Son herejías destructivas. And God said they're going to bring upon themselves swift destruction. Y dice que ellos van a traerse destrucción. But here's the sad part. Y aquí está lo más triste. Verse 2. En el versículo 2. Many shall follow their awful pernicious ways. Muchos seguirán sus disoluciones. Verse 3. Y el verso 3. With covetousness they will end with false words. They'll make merchandise of you. Y por amaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. They will draw crowds. Ellos traerán multitudes. They will sound like a true gospel. Sonará como un evangelio bueno. I have heard preachers of false doctrines. He escuchado predicadores de doctrinas falsas. And I have heard powerful preaching. He escuchado tremendo mensajes. And they say to me, many people say. Y mucha gente me dice. But they preach such truth. Pero predican tanta verdad. As I said, I am so shocked. Estoy sorprendido. By the lack of discernment in the church of Jesus Christ. Por la falta de discernimiento en la iglesia de Jesucristo. I had a young evangelist come to see me. Tuve un joven evangelista que vino a verme. Preaching at some of the largest pentecostal churches in America. Predicado en una de las iglesias pentecostales más grandes en los Estados Unidos. And I know the man. Y conozco al hombre. I... He... He divorced his wife. Se había divorciado de su esposa. And I knew what life he was living. Y sabía la vida que llevaba. And he came to my office to see me. Y vino a mi oficina una tarde. I said, I want you to know, son, that I know who you are. Y le digo, quiero que sepas que yo sé quién eres tú. He said, I know you know. Y le dice, yo sé, y él me dice, yo sé que usted sabe. He said, mama, let me tell you something. Pero déjeme decirle algo. This is an act. Excuse me. This is an act I put on. Esto es algo que... Esto es un acto que yo hago. I'm a good actor. Soy un buen actor. The preachers want a crowd. Los predicadores quieren una multitud. And I want their money. Told me to my face. A few weeks later. A pastor of a large church calls me. He said, can you recommend this young man? I said, no. I said, I will tell you only what he told me. This is not gossip. It's something from his own mouth. And I told him. I said, now it's up to you. He said, I don't care about what he said. He's going to get me a crowd. Él me va a traer una multitud a la iglesia. Just recently. A well-known evangelist on television in the prosperity gospel. Un evangelista muy famoso, un televangelista famoso en los Estados Unidos que está en el evangelio de la prosperidad. Said this. Dijo esto. He said, you've heard of the coming of Jesus. Ustedes han escuchado de la venida de Cristo. He said, forget it. Olvídenlo. Jesus can't come. Jesús no puede venir. Until you have a new car. Hasta que usted no tenga un carro nuevo. And a new house. Y una casa nueva. Y este es uno de los hombres más famosos en los Estados Unidos. Tengo el cassette en mi posesión. De otro evangelista. Se trae multitudes. Él comenzó esta doctrina. Que está esparciéndose. Si quiere ser bendecido. Si quiere prosperar. Encuentre al pastor más próspero que puede encontrar. Y ponga dinero en su bolsillo. Dele dinero. Y la prosperidad de ese hombre fluirá en la de usted. Tengo el cassette. Tengo el video. Y all through his preaching. De este predicador. People are running up handing him money. La gente venía para entregarle dinero. While he's preaching. Mientras estaba predicando. They're stuffing money in his pocket. Le ponían dinero en su bolsillo. And they're throwing it on the floor. Lo ponían en el suelo. And he said this. Y él dijo esto. He drives a Rolls Royce. Que él maneja un Rolls Royce. He said, I have a nice big home. Tengo una casa grande y lujosa. I'm going to tear it down. Que la voy a tirar abajo. And I'm going to build a house that Solomon would be proud to live in. Voy a construir una casa que a un Salomón estaría orgulloso de vivir en ella. And when my city. Y cuando mi ciudad. Sees my mansion. Cuando la ciudad vea mi mansión. My Rolls Royce. El carro que tenga. They'll know there's a God in heaven. Van a darse cuenta que Dios existe. Esto es lo que se está predicando. Esto es lo que se está predicando. El movimiento carismático. Yo soy carismático. Pero veo el diablo entrando. Como un león rugiente. En el movimiento pentecostal. En las asambleas de Dios. Y en cualquier otra denominación pentecostal. Esta entrando. Esta destruyendo la generación joven. Sus jóvenes no necesitan escuchar este Evangelio. Están cansados de esta necedad. Están cansados de escuchar de dinero y de riquezas. Quieren ministrar a los pobres y necesitados. Now the biggest argument of all. But Brother David. I see them do miracles. I'm going to read to you from Deuteronomy 13. Don't turn there. Just mark it down. 13th chapter. Do you remember when Moses went to Pharaoh? Recuerda cuando Moisés fue delante del faraón. He cast his rod in the ground and it became a serpent. Tiró su vara al suelo y se convirtió en una serpiente. The sorcerers and magicians did the same thing. Vinieron los magos del faraón y sus brujos. Hicieron lo mismo. When Moses turned the water into blood. Cuando Moisés transformó el agua en sangre. The magicians and the sorcerers were able to do the same thing. Los magos y los brujos hicieron lo mismo. And listen to what Moses says in Deuteronomy 13. Mire lo que Moisés dice en Deuteronomy 13. I'm going to read the first three verses. I'll read one verse at a time. Okay. If there arise among you a prophet or a dreamer of dreams and gives thee a sign or a wonder. Cuando se levantar en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciar es señal o prodigios. He's... God is acknowledging in His Word. Dios está diciendo en esta palabra. That these false prophets. De estos profetas. Can give signs and can give wonders. Está diciendo que estos profetas, falsos profetas pueden hacer señales. In verse 2. Mire lo que dice el verso 3. And the sign of the wonder comes to pass. Y si se cumpliera la señal. Whereof he spake unto you saying, let us go after other gods which thou hast not known and let us serve them. O prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. Thou shall not hearken unto the words of that prophet. No oirás las palabras de tal profeta. Or that dreamer of dreams. Ni el sueño de tal soñador de sueños. Now hear this please. Escuche esto por favor. For the Lord your God is proving you. Porque Jehová vuestro Dios te está probando. To know whether you love the Lord your God with all your heart and with all your soul. Para saber si amas a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. You shall walk after the Lord your God. Camina en pos de Jehová. You'll fear Him and His commandments. Temele a Él y guarda sus mandamientos. Obedece Su voz. And serve and cleave to Him. Y sírvele y síguele. Folks, the answer is to stay close to Jesus. Amigo, la respuesta es acerquémonos a Cristo. I don't care how many wonders are performed. No me importa cuántas maravillas alguien haga. God said, I'm testing my church. Dios está diciendo, estoy probando mi iglesia. And He's going to test the church in Peru. Are you going to be on your face? Seeking God's Word. La presencia, buscando la presencia de Dios. Not looking for some new thing. No busque cosas nuevas.